Pablo Mora, gerente de Mayec Unido, comunicó que ya está todo listo y dispuesto para lo que será el encuentro que disputarán los Leones de Nahuelbuta el próximo domingo a las 15.30 horas en el Estadio Municipal de Angol. Una de las preocupaciones del club es cumplir con las normas del programa Estadio Seguro para el partido de este domingo. La gerencia de los Leones de Nahuelbuta se encuentra realizando los preparativos para lo que será la cuarta fecha del campeonato de segunda división profesional, donde se enfrentará a Deportes Puerto Montt este día domingo a partir de las 15.30 horas en el Estadio Alberto Larraquibel Morales. El club hace un llamado a ponerse a tono con la Ley de Seguridad de los Estadios, que rige los partidos del fútbol profesional. Está todo en curso, ya mañana tenemos la resolución para poder reunirnos con carabineros, hacer el informe de factibilidad en el estadio y tener todas las condiciones ya para el día domingo. Sí, claro, hay un procedimiento establecido por ley que tiene que ver con una comisión, lo denominado Estadio Seguro, donde hay que cumplir ciertos reglamentos y protocolos establecidos por ley. Ya la gente que fue al primer partido pudo presenciar de cierta forma lo que es esta ley de Estadio Seguro. La invitación es a no pasar malos ratos llevando el encendedor, botella, todo tipo de elementos contundentes que van a ser requisados por carabineros en el ingreso. Está autorizado nuevamente lo que es las banderas de 1x90 y papel picado también se puede ingresar. ¿Cuántas entradas se pusieron a la venta? Tenemos entradas, 2.000 entradas a la venta, ya de hecho están disponibles en la sede del club y durante toda la semana igual hasta el día del partido. ¿Los valores de las entradas? Galería 2.000 pesos, tribuna lateral 3.000 y tribuna oficial 4.000 pesos.